Hola muchachitos y muchachitas, ¿cómo están? Muy buen día, espero que ustedes estén súper bien y que todos sus días vayan de lo mejor en lo que ustedes estén haciendo. Su trabajo, sus estudios, sus rutinas de ejercicio, lo que sea. Pónganle muchas ganas, ya saben que poniéndole mucho empeño es que lo van a lograr. De repente sí, hace así como que la flojera de hacer las cosas, pero pueden tomar un descansito y después seguir haciéndolo. El chiste de todo esto es que no te detengas y lo hagas al paso. No necesitas ir al paso de todas las demás personas porque hay personas que van a ir más deprisa que tú, pero toma tu tiempo que tú sabes tu ritmo y sabes hacia dónde vas. Que no te importe lo que digan el vecino, el tío, la sobrina, la hermana, el hermano, lo que no te interese, no le pongas mucho oído a lo que dicen allá afuera porque si no te vas a enfocar en lo que dicen afuera y no en lo que tú quieres, no en lo que dice tu mente, tu ser, tu presencia, todo, todo, todo lo que tú necesitas hacer en tus propias metas. Vive tus metas, analiza las tuyas y deja que los demás analicen de la forma que ellos quieran tu, ahora sí que tu trabajo, tu forma de estar llevando el plan. Aunque algunas personas van a decir que eso no es suficiente, no te estás esforzando suficiente, no lo estás haciendo bien, no estás agarrando el mejor camino, como sea, x, x, x. Pero al final solo son cuestiones que no te van a ayudar a ti si les pones mucha atención a esas personas. Así que, córtalas y sigue adelante. Vale. Y es que decidí hacer este videíto porque quería responderle a nuestra amiga Vanessa. Vane, saludos, gracias por dejarme tu pregunta. Y pues voy a responder con un videíto. O sea que yo dije, ¿por qué no? Pues ¿por qué no le voy a responder a Vane si no está preguntando algo con un video? Y desde hoy en adelante que le pregunten algo, yo voy a responder con un video aquí también al estilo TikTok. Pero pues en Facebook, no, en YouTube, porque estamos en YouTube ahorita. Bueno, Vane, mira Vane, es que Vane nos pregunta que sí, qué pasó con lo de la yesoterapia. Ya no hice más yesoterapias y si no lo voy a volver a hacer. Y Vane, ¿qué crees? ¿Qué crees? Por eso dije, voy a hacer el video. ¿Por qué? ¿Qué crees, Vane? Porque me quedan unos cuantos meses por hacerla. Sí voy a volver a hacerla. Sí, yo soy encantada de la yesoterapia. Me encantaron los resultados. Ese video que ustedes vieron de las yesoterapias, todo eso, no sé, no recuerdo cuántos videos. Porque los hice al principio de hacer este canal y dije, voy a poner esos videos para que las demás chicas que se interesan en eso. Pues aprendan cómo cuidarse y sepan a lo que van. Porque muchas veces no van a saber y se van a sentir asustadas y van a sentir esto y lo otro. Por eso yo dije, voy a hacer ese montón de videos que fue así como una cosa inesperada. Porque no tenía planeado hacer los videos. Y también fue así como inesperta la cosa. Por eso no están muy bien, que digamos, pero están así casuales a lo normal. Y pues ya esos videos los han visto muchísimas personas. Mucho, 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 muchas chicas les ha ayudado. Y algunas otras pues han dejado algunos comentarios que no funciona mucho o cosas así. Pero la yesoterapia para mí en esos videos fue la segunda vez que lo hice. La segunda vez que experimenté ponerme una faja de yeso de ese grado en esas situaciones de tantos días. Y sí me gustó, sí me gustó. Y lo vuelvo a hacer, lo voy a volver a hacer en unos pocos meses más. Yo después de haberme puesto la yesoterapia, amiguita, Barney, yo salí embarazada. Entonces llegó la cigüeña a mi casa. Y pues ahora mi bebé ya, mi niña, porque es una niña, no sé si tú has visto los demás videos, pero es una niña y tiene ya un año. Entonces ya nada más me faltan unos cuantos meses para volverme a hacer la yesoterapia y volver a experimentar todo eso. Y tal vez voy a volver a hacer videos y un poquito más así como, pues más largos, más del día de como dormir o cosas así que me han hecho falta. Aunque yo creo que sí fueron unos videos así casuales, rápidos, pero igual como que sí tiene algo que aporta y les puede ayudar de consejo a las demás chicas. No creo que son, son como algunas personas que han dicho que los videos no, no, no dan nada, pues no. Pero yo digo que sí. Y estos próximos que voy a hacer, pues obviamente los voy a hacer, pues tal vez un poquito mejor. Pero sí, ya casi en unos cuantos meses voy a volver a hacerme la yesoterapia y también voy a experimentar con ponerme en otras partes del cuerpo el yeso y también voy a grabar y cosas así. Y ahorita pues también lo que estoy enfocada, Vane, es en que voy a estar siguiendo mis ejercicios, tomando mi licuado verde y tratando de bajar de peso más para que cuando yo me ponga la paga de yeso, esto pues sea más mejor para mí, más cómodo y me ayude a reafirmar como lo habíamos hecho anteriormente. Y por eso es que estoy ahorita en friega dando mi tarea a llevar mis licuados verdes que son muy, muy buenos y es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud, para nuestro cuerpo y pues para estar en línea, en un peso adecuado para tu persona. Y por eso es que aquí ando, Vane, pero también me di también a la tarea de salir de donde estaba, este, encerradita en un lugar, o sea que ya también salen una otra parte de mí que es lo que es que tiro las cartas o echo las cartas o leo las cartas, como le digan, y esa otra parte también ya está activa en mi persona y por eso también me pongo algo ocupada sobre ayudarles a las chicas a bajar de peso y ayudar a otras personas con lecturas de cartas o cosas así. Y también pienso hablar más en el canal sobre lo que conlleva la naturaleza, tu cuerpo, tu ser, con lo que muchas personas quieren bajar de peso y en ocasiones no pueden bajar de peso, aunque hacen muchísimas cosas y la falta de información que nos hace en algunos ciertos tiempos de nuestra vida, saber qué tan importante es comer la naturaleza que tu cuerpo necesita de la naturaleza. No es que, o nada más porque vamos a estar saludables y bajar de peso y ya por eso lo necesitamos, no, sino que también nuestro cuerpo necesita conectarse de donde viene, de la naturaleza, porque es una cuestión en la que se debe de ir aprendiendo y se lleva de la mano una buena alimentación para tener una buena concentración, ser un buen ser, tener un interior más mejor, más brillante y que tu energía brille hacia afuera desde adentro, que sea esa luz, tu alma, tu ser. Muchas personas le dicen de diferentes maneras porque se sienten más cómodos decir tu luz, tu ser o tu alma, pero que eso, en lugar de estarse como apagando, mejor salga más y pues haga un resplandor que hasta ti te motive cada día así que cuando te veas en el espejo y veas, aunque el día está nublado, pero que tu resplandor y tus ganas de salir adelante en ese día sea como algo que tú te quedas así como, ay, pero qué ganas tengo de conocer el mundo, qué ganas tengo de estar aquí hoy, mañana, ya, y qué ganas tengo de sentirme liberal. Es una cuestión que cada persona lo siente distinto y lo expresa distinto, pero todos, 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 todos podemos hacer de nuestra presencia en este mundo algo grato, algo bueno, algo único, algo que sea aportador para otras personas, que ayuden a otras personas y que ese humanitismo de los humanos no se pierda, no se pierda en la forma de ser una persona sobre todo muy, muy respetuosa con otras personas, tener los principios, saber tolerar y tener ese corazón, un corazón noble, un corazón que puede salir adelante aunque tenga derrotas, aunque tenga personas que no conlleven la misma fase de experiencia, de pensamiento que son negativas, pero con ese gran corazón que se debe de tener para salir adelante lo pueden lograr, lo van a lograr y mucha gente se enfoca en confundir un corazón noble a ser una persona y le ponen en un paréntesis de ser una persona humilde, así que la gente como que está media confundida qué es nobleza y qué es humildad, pero pues yo espero tener el tiempo, siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo, pero ahora sí me voy a enfocar más en estar aquí con ustedes, como aprender cosas para que todo nos vaya más mejor, no nos va a ir de maravilla ni tampoco va a ser una cuestión de que, ay, pero si esto o aquello, porque siempre hay el pero, siempre hay personas que sacan con sus peros, pero sí nos va a servir de algo y si ustedes están listos para eso, nos va a servir mucho mejor, lo van a entender más fácil y les va a llevar a otro nivel de mirar las situaciones en sus fases de vida. Bueno, bueno, vale, este videíto viene para ti, saludos, saluditos y también para todos ustedes, los demás que lo miren, ¿por qué no? ¿por qué no? Si la información es así como general, para que la disfruten. Bueno, cuídense mucho, nos vemos para el próximo videíto.